Pero bueno, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, cojones? ¿Tenéis ganas de resolver un misterio? Vemos que nos ofrece Agatha Christie, Hercule Sporeo de London Key, ¿no? Venga, la aventura gráfica desarrollada por Blazing Griffin para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, PC y Switch. ¿Queréis? Pues venga, yo soy Cephyros76 y este es tu canal de videojuegos. Vamos a empezar por el argumento. Agatha Christie, Hercule Sporeo de London Key, nos sumerge en una nueva aventura del famoso detective Hercule Sporeo. En esta ocasión, el detective se enfrenta a un caso de robo de una valiosa obra de idearte en Londres. Encargado de la protección del cuadro robado Sporeo, se ve obligado a investigar la identidad del ladrón y recuperar la pieza perdida. Esta entrega continúa la aventura del detective, presentando una versión más joven del mismo y explorando la mecánica de investigación central que caracteriza a la saga. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar referente a la jugabilidad en The London Key? Este juego se centra en la investigación y resolución del puzzle. El juego presenta una mecánica de tablón de ideas, donde los jugadores deben unir conceptos y razonamientos para avanzar en la investigación. A través de la exploración de los entornos y la interacción con objetos, los jugadores deben encontrar pistas y conexiones relevantes para resolver el misterio. Además, el juego introduce diálogos con otros personajes, como el compañero de Poreo, Hastings, quien plantea preguntas que requieren respuestas basadas en la investigación. Básicamente, el juego se enfoca en la narrativa y la exploración de entornos, ofreciendo experiencia inmersiva en la resolución del misterio y una aventura gráfica de vieja escuela, muy bien diseñada. Modo de juego no vamos a encontrar solo únicamente con el modo aventura, el que cuenta el juego. En cuanto a la duración, el juego estará dividido en varios capítulos. La suma del total de estos capítulos sería sobre unas 6-7 horas. Esto siempre dependerá mucho de nuestra habilidad para resolver los acertijos. Ojo, igual te lo puedes acabar en 5 horas si eres un fenómeno o puedes tardar 10 horas si te cuesta un poco más de trabajo. Depende de nuestras habilidades. El tema gráfico presenta una representación visual en 3D, con un enfoque realista en comparación con otras entregas de las series. Los entornos están detallados y muestran referencias históricas, como el Museo Kevin Grom de Glacu, entre otras. Los personajes y los objetos son representados de manera fiel al periodo y al imaginario de Agatha Christie. Aunque los gráficos en general son de calidad, hay ocasiones que se puede notar detalles como personajes hablando sin movimiento de boca, animaciones un poco incoherentes y algún que otro fallito gráfico. Bonito de ver, pero tiene algún fallito. Respecto al sonido, el juego presenta un diseño de sonido que contribuye a la ambientación y a la atmósfera de la trama. Los efectos de sonido ayudan a dar vida a los entornos y a los objetos, mientras que la música de fondo se adapta a la atención y al misterio de la historia. La voz de los personajes, incluido el icónico Poriot, agrega autenticidad a la experiencia. Sin embargo, algunas animaciones pueden parecer fuera de lugar en relación con los diálogos. También tenemos aquí un poquito de fallito, pero son cosas que de verdad no lo tengáis muy en cuenta si os gusta este sistema de juego. Todo ello lo tenemos en inglés, con traducción al castellano. ¿Y cuál es mi conclusión respecto a Agatha Christie y Hercule Sporio de London Castle, que ofrece una experiencia distendida dentro del género del misterio, manteniendo así la esencia de la saga y la atmósfera, características de todas las obras de Agatha Christie. Aunque algunos elementos, como la mecánica del tablón de ideas, pueden sentirse algo simplificado en ocasiones y confusos, el juego logra mantener el interés del jugador a través de una trama directa y puller accesible. La representación visual y sonora contribuye a la inversión en la narrativa, a pesar de algunos puntos a mejorar. El juego no es esta opción atractiva para los seguidores de la historia de Agatha Christie. Si os ha gustado el análisis, quedarse con el juego, que está guapo, dejar un like, un comentario, algo que me ayude a crecer. ¿Vale? Nos vemos.